Este es el cañón del río Garrapatas, al norte del departamento del Valle del Cauca, cerca de los municipios del Dobio y Versalles. Es un hermoso paisaje de gran riqueza natural. Desgraciadamente, desde hace unas décadas este hermoso lugar empezó a ser utilizado por el narcotráfico como terreno apto para el cultivo de coca y como espacio ideal para instalar laboratorios de procesamiento del alcaloide. Antes, ni en el Dobio ni en Versalles, el municipio aledaño, se contaba con programas de educación superior. Los estudiantes que salían de bachillerato no tenían más opciones para continuar estudiando, lo cual era aprovechado por el negocio del narcotráfico, o en el mejor de los casos, se vinculaban al sector productivo con los conocimientos adquiridos en la práctica. Pero desde que el Ministerio de Educación creó el Centro Regional de Educación Superior Ceres del Dobio, esta situación ha cambiado. Germán, ¿qué ha representado el Ceres para toda la comunidad del Dobio y de Versalles? El Ceres ha representado muchas cosas. En primer lugar, un cambio cultural en las gentes, donde no se veía hasta hace poco la educación como algo fundamental o algo valioso en la vida de los jóvenes del municipio. Y también ha representado un cambio en la mentalidad de las personas. ¿Fue muy difícil cambiar de pronto toda esa mentalidad del dinero fácil por una cultura completamente diferente a postar la educación? Fue muy difícil en un comienzo, puesto que la juventud del municipio y de la región tenía el privilegio del dinero fácil, del que las cosas se podían lograr sin esfuerzo de la noche a la mañana. Y fue así como llegó la propuesta de que los cambios debían darse desde cultivar el intelecto y que los jóvenes salieran adelante y sacaran a su municipio adelante a través de la educación. ¿Por qué el énfasis en el sector agrícola? Por una razón muy importante, la educación y la educación superior debe ser pertinente. Cuando se habla de pertinencia es que responda a las necesidades y vocación de las regiones. Y la región del Dobio y su entorno es una región eminentemente agropecuaria y ambiental. ¿Por qué acercar la educación superior a las zonas rurales? Porque de no existir el proyecto de centros regionales de educación superior, muchos jóvenes de Colombia, la mayoría que no tienen los recursos para desplazarse a los grandes centros urbanos, no podrían acceder a la educación superior. Entonces esto es acercar la educación a las clases menos favorecidas y a las regiones del país donde tradicionalmente no hay oferta de educación superior. Bueno Germán, ¿y podemos ver algunos de estos proyectos que los muchachos están trabajando en este momento? Claro que sí, lo invito a verlos. Buenísimo. Venga pues vamos. Bueno Jessica, ¿qué es lo que estás estudiando? Yo estoy estudiando una tecnología en gestión ambiental. Jessica, ¿qué beneficios se trae el ser profesional? El ser profesional, pues soy la primera de una gran familia que estoy estudiando. Entonces para mí es dar ese ejemplo y demostrarle a mis primos, a mis amigos, a mis hermanos de que sí se puede, de que sí se puede algún día ser profesional. En la sonrisa y la entrega de estos jóvenes se evidencian los beneficios que trae la educación. Esta zona del país afectada por el conflicto y la violencia se empieza a reconstruir gracias a la ampliación de la cobertura en educación superior en la que está empeñado el Ministerio de Educación Nacional, una semilla que está dando sus mejores frutos. Para el sector productivo y administrativo de la región ha sido un gran beneficio la apertura del Ceres acá en El Dobio. Ahora muchos de sus egresados hacen parte de estas empresas y sus conocimientos son muy apreciados porque han contribuido a la tecnificación de los procesos y al incremento de la producción de varias empresas. Pues Alexander, es un placer estar con usted, un egresado del Ceres de aquí de El Dobio y pues yo sé que tiene poco tiempo para esta charla que vamos a tener, pero bueno, ¿qué fue lo que estudió y hace cuánto se graduó? Yo estudié Contraduría Pública en el Ceres de acá de El Dobio, me gradué en el 2012, hace poquito, pero hice los tres ciclos, hice técnica, tecnología y afortunadamente pude terminar mi estudio profesional. Bueno Alexander, ¿y qué cargo pasa actualmente? En ese momento soy el subgerente del Hospital Santa Lucía del municipio de El Dobio. Bueno, ¿cuáles son esos beneficios de ser un profesional acá en esta región? Hace poco el municipio tiene profesionales, la verdad la gente terminábamos el bachillerato y hasta ahí llegábamos, los que tenían poder adquisitivo se iban a otras urbes, a Bogotá, a Cali, a estudiar a la universidad y nunca más volvían por acá. El hecho de nosotros estudiar acá y ser profesionales acá nos abre las puertas y podemos construir municipio, nos estamos quedando para que nuestro municipio progrese, para que prospere. Lograr que muchos más jóvenes como los que hemos visto hoy tengan la posibilidad de culminar una carrera, de que hagan investigación y de que se enfrenten al mundo laboral en mejores condiciones, contribuye a una mayor equidad y al cierre de brechas en nuestra sociedad. Hoy hemos comprobado que la educación es el camino para alcanzar el bienestar individual y colectivo y es la herramienta fundamental para lograr todos nuestros sueños.